RICO RICO Mira Tú sabes quién llevó Regresamos Herencia Quilloya Para el mundo entero Dice No vayan todos ¡No, vayan todos! ¡No vayan todos! ¡Cuidado! No vayan todos ¡No... no vayan todos! ¡No vayan todos! ¡No vayan todos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Este equipo? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿No sabes qué cosa? No te olvides de... ¡Ey! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Papá...! ¡Fíjate! ¡Vale! ¡Vale, cojó! ¡Vale! ¡No iba a seguir! ¡Es el ejército mejor que salió...! ¡ chuiau también OKos! ¡Che vidéos, chicos! No está bien. No está bien. No está bien. No, no, Israel está bien, que sale a Perón. No, no, Israel está bien, que sale a Perón. Una hora, una hora, una hora Chiroque, Chiroque, marcha al cabo, marcha al cabo La pelota, la pelota, la pelota ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Se lo agradecemos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rebe! ¡Quítale! ¡Quítale la pelota! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya tiene! ¡Sí! ¡Ya tiene, profe! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me, me baja! ¡Gracias, sacó! ¡Sol! 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 Gracias por ver el video.